para dirigir las palabras finales a todas estas intervenciones que empezaban a las 9 de la mañana. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, permítanme una, les aseguro, breve intervención para hacer referencia a la del portavoz del Grupo Popular, el señor Hernando. Seré breve, insisto, señorías. Quiero dar las gracias al Partido Popular y a sus diputados. Los últimos cuatro años no han sido fáciles para nadie. No lo han sido tras el 20 de diciembre, ni después del 26 de junio, ni lo serán en el futuro. Hemos vivido una etapa difícil. Hemos hecho algunas cosas bien y hemos cometido algunos errores. Pero creo que el balance del conjunto es muy positivo y pueden ustedes sentirse orgullosos. Gobernar en el futuro será muy difícil, no tanto por la composición de la Cámara, la de hoy u otra, que también, sino por los retos que vienen por delante que serán muchos y complicados de afrontar. El año que viene el déficit público deberá ser en nuestro país del 3,1. Todavía tenemos que crear mucho empleo para situar a España en la posición que tuvo en el momento en el que más personas estaban trabajando en nuestro país. Hay dudas sobre el futuro económico en Europa y hay todavía demasiadas inquietudes en demasiados lugares que pueden afectar a nuestra economía. Yo les animo a ustedes a continuar en la batalla. Yo lo haré, pase lo que pase, siempre en defensa del interés general, que a mí, desde luego, es lo único que me interesa hoy. Quiero, como ya he hecho esta mañana y ha reiterado aquí el señor Hernando, otra vez darle las gracias al Grupo de Ciudadanos por su apoyo. Hoy intentaré que no tengan que arrepentirse nunca. Creo que hemos hecho un buen trabajo conjunto, hay un buen programa, es una buena base para conseguir mejoras en el funcionamiento de muchas cosas en nuestro país y, sinceramente, pienso que han tomado una buena decisión. Quiero dar las gracias también a nuestros coaligados, a quienes iban con nosotros en las listas electorales y a la señora Oramas, que se sumó a este proyecto. Y a todos los portavoces que han intervenido en el día de hoy, mi agradecimiento, porque creo que hemos hecho un debate más razonable que en otras ocasiones. Muchas gracias. Palabras finales del candidato Mariano Rajoy para poner el punto y final a esta sesión de investidura, a los debates de esta sesión de investidura que se reanudaba esta mañana a las 9 de la mañana con la intervención de los grupos de la oposición. Ahora toca votar. Gracias.